Hola, bienvenidos a Entre Palabras y bueno pues hoy os traigo el wrap up de diciembre La verdad es que este mes de diciembre me ha vuelto muy loca, me he leído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros No los había ni contado 8 libros, a decir verdad que la mitad son cortísimos Pero sí, han sido 8 libros, así que bueno, pues así que sí, vamos a empezar Uno de sus primeros libros fue Descubre por las cosas, por Emily Bronte La verdad es que no voy a contar mucho la historia porque creo que ya es una historia bastante trillada Tiene película y ese tipo de cosas Pero sin duda fue una novela que llevaba tiempo queriendo leer Porque bueno, todo el mundo habla de cumples con las cosas y tal Y bueno, por mi cumpleaños, que fue en septiembre, pues me regalaron este libro Y bueno, pues ya no había vuelta atrás, o sea, este libro había que leírselo ya, sí o sí Y bueno, pues es que tiene una edición que es que, por favor, mirad la belleza hecha persona Por favor, hecha libro O sea, la verdad es que ya con esta edición te dan ganas de leer, vamos a ser sinceros Y como es preciosísima, me gusta muchísimo No sé, es que encima tapa dura, no sé, es sumamente precioso Y la historia la verdad es que me gustó bastante El único fallo que pondría es que no viene índice de personajes O sea, me parece que es una edición muy bonita Pero que viene un poco incompleta porque solo viene la historia y poco más Y yo hubiera preferido que me hubiera venido lo de los personajes, el índice de personajes Porque es que muchas veces me perdía Ya no sabía si era la prima, la tía, el vecino, ya no sabía quién era Pero es verdad que he echado en falta el listado de personajes Un poco explicando quién era quién y tal y cual Porque como hasta la página 100 no me empecé a aclarar con los personajes Porque es que al principio no sabía ni directamente ni quién narraba la historia No sabía si era un hombre o una mujer O sea, en serio, estaba súper perdida al principio de la novela Por eso hubiera echado en falta un listado de personajes Porque tampoco quería mirarlo por internet porque me daba miedo de comerme un spoiler sinceramente Pero sin duda ha sido un libro bastante bonito Y bueno, pues la edición ya lo dice todo Así que bueno, pues si tenéis la oportunidad de tener el libro, o sea, de leerlo O si tenéis comprar uno, sin duda os recomiendo esta edición Bueno, esta os recomiendo esta edición porque es muy bonita Pero si queréis que ponga el índice de personajes, buscar otra O mirarlo por internet La maldición de los Luján por dictar de la luna Y bueno, este libro nos cuenta la historia de nuestra protagonista que se llama Sara Creo que se llama Sara Sí Que bueno, pues es una chica, una chica joven, tenía 28 años o algo así Que está muy metida en su trabajo Estudió medicina, bioquímica, alguna carrera de ese estilo Y consiguió un trabajo y pues está súper metida, involucrada en un trabajo sobre el descubrimiento del cáncer Una cosa así Bueno, sobre la cura del cáncer, una cosa así, ¿vale? Y pues no tiene tiempo para nada Pero su vecina Marta la va a obligar a irse de un crucero o un viaje o algo así Y aquí va a conocer a alguien muy especial Y todo esto gira en torno a una maldición que sufre la familia de los Luján Que bueno, pues ya se irá descubriendo poco a poco La verdad es que el prólogo ya te cuenta en qué consiste la maldición Que hombre, está bien Y luego tienes que ir descubriendo qué pinta la maldición en toda la novela La verdad es que ha sido una novela que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo Sinceramente no pensaba que me iba a gustar tanto Fue uno de los regalos de la Mingo Visible, que os dejaré el vídeo por ahí por si os interesa Y me ha encantado, o sea, el final O sea, al principio no entendía, o sea, entendía la maldición Pero no entendía No entendía qué pintaba aquí dentro, ¿no? Porque al principio como nos hablaba de sala y tal Yo digo, muy bonita, pero qué pinta aquí esa maldición, ¿no? Pero el final ha sido impresionante O sea, en serio, es que no me lo esperaba para nada Fue un giro de todo, de repente O sea, que sin duda es una novela que os recomiendo bastante Encima está ahora bastante baratita O sea, que os la recomiendo sin duda Es más, si visteis el top 10 de la semana que viene O sea, de la semana pasada Que yo lo he grabado hace dos... Para ser exactos, diez minutos Pues veréis que está en el top 10 de las lecturas Animales fantásticos y los crímenes de Wonderland El guión original de la película por J. Carrolin No podía haber fachado Sin duda, vi la película en noviembre Creo que se estrenó en noviembre Pues yo la vi en noviembre Y me encantó, me gustó muchísimo Así que bueno, pues ya tengo el guión de la película Y lo he leído otra vez Bueno, primero lo he visto Y luego he leído el libro Que es igual que la película, obviamente Y pues, obviamente, pues me ha encantado También tengo Animales fantásticos De donde encontrarlos el libro Que me lo compré, pues cuando salió la pelita Y es que son unos libros preciosos Se lee súper rápido Porque como es un guión Es como si fuera teatro y tal Pues se lee súper rápido Y las ilustraciones es que son sumamente preciosas O sea, en serio Es un libro, pues que mirad O sea, es que no le falta nada de detalle Nada de detalle O sea, es que es preciosísimo Se lee súper rápido, en serio Me lo leí creo que en un día Porque es que lo devoras Es más, lo que me gusta de tener estos libros Es que hay frases que dice Newt Que me encantan Y claro, como lo dice en la película Pues una de dos Sacas el móvil así de repente a la película Para apuntarla a esta O, bueno, te compras el libro Y ya lo señalas Aquí tengo una de Newt Que le pregunta Bueno, no, no Bueno, esto como es del principio No pasa nada Que le pregunta a Leta Y dice ¿Por qué te querrán tanto las criaturas extrañas? Y dice Newt Bueno, no hay criaturas extrañas Sino personas estrechas de mira Esa frase In love Las chicas al hambre Por Jordi Serda y Fabra Nos cuenta la historia De nuestro protagonista Que es un chico de tantos años Que es periodista Trabaja para una revista No sé Una revista En general Y le van a pedir Que haga un reportaje Sobre las chicas al hambre Las chicas al hambre Era Bueno, fue Era un grupo de De supermodelos De topmodel Que Que existió en los años 90 O una cosa así Porque el libro Más o menos está en la actualidad Y bueno Pues son chicas Que lo tenían toda la vida Y por una serie de motivos Fama Y todo eso Empezaban a decaer Vale Y este chico Pues lo que intenta Es buscar la historia De las protagonistas De Bueno De las chicas al hambre La verdad es que ha sido Una novela Que la trama Me ha gustado muchísimo En serio Creo que el mensaje Que quiere transmitir El autor Con esta trama Es bastante bueno Sin duda Me pensaba que iba a ser Como más Aburrido Más No sé Más didáctico O sea Es decir Que Que fuera un libro De estos típicos Bueno Que es uno de los libros escolares Pero este tipo de libros escolares Que te dicen Es malo Las drogas Es malo Adelgazar mucho Es malo O sea A mi este tipo de libros No me gustan Porque yo al final Tengo mi criterio Y yo sé que las drogas son malas No me gustan O sea No las tomo Y yo ya lo sé No necesito que un libro Me esté recordando Que las drogas son malas A mi este tipo de libros No me gusta nada Porque siento que Yo ya Yo este tipo de cosas Ya lo sé Y no necesito un libro Que me lo diga Entonces lo que me ha gustado De este libro Es que simplemente Cuenta la historia De esas chicas Y en ningún momento Te está diciendo Que eso es malo O eso es bueno Simplemente te está diciendo Las consecuencias Que ha pasado O que podría haber pasado O que pasarán O lo que sea Y eso es algo Que me gusta muchísimo Porque al fin y al cabo Solo te cuenta la historia Y punto Tú ya decides Tú ya decides Qué hacer Si es bueno Es malo Si ya te lo tomas Como tú quieras Y sobre todo Que se ven Diferentes puntos de vista Del tema De las top modeles O sea Del tema de las modelos Top model Como lo quieras llamar Se ven diferentes puntos En general Lo vemos a través Del periodista Fotógrafos Gente de su entorno Ellas Etcétera Etcétera Entonces eso me gusta Porque ves Una opinión De todo ese mundillo No te quedas solo Con lo que tú ves O tú crees Etcétera Entonces sin duda Es una novela Bastante guay Para reflexionar Y al final También me ha gustado Bastante Sin duda Me ha dejado Bastante sin palabras Esta novela Y yo creo que De Jordi Se ha de favor Bueno Quitando estrés Un segundo Que es mi libro Favoritísimo Desde este autor Creo que este también Se va a convertir En uno de mis favoritos En serio Mi corazón es solo Para Harry Por Lucía R Este libro es cuenta De Estela Nuestra protagonista Que es Lucía Es una dirección O como se llame Que se llaman así Las fans de One Direction Que bueno Pierde la entrada Bueno Hay una movida Impresionante Pero pierde La entrada Del concierto Entonces tiene que buscarla Etcétera La verdad es que Este libro me lo compré Porque lo encontré Por dos euros Básicamente Y dije bueno Vamos a probarlo Yo al principio Creía que Harry Era Harry Potter Porque claro Yo soy así de freaky ¿Sabes? Pero no Harry es Harry Styles De One Direction Pero no pasa nada Porque dije bueno Vamos a leerlo El caso Es que a ver Es un libro que no está mal Sinceramente Para pasar un rato Pero La trama tampoco da para más Es muy sencillo todo El personaje de Lucía No sé Me parece a veces un poco infantil Un poco No sé Sin comentarios Pero bueno Si a alguien le gusta Hombre Yo se recomiendo a la gente Que es fan de One Direction Y cosas de esas Porque bueno Le va a hacer un poco de ilusión Leer este tipo de novelas Es verdad Que luego hay un momento Al final de la novela Que me gustó No sé por qué O hay un poco de De persecución Bueno persecución Hay un poco de Así Y dije No está mal Pero es verdad Que no va a ser una novela Así sin más Había veces que aparecían Muchos famosos En plan de Alaska Aurín Por aquí O al Wyoming En no sé quién Era como un poco Irreal A veces no se diferenciaba Muy bien Los sueños De la vida real Eso me rayaba muchísimo Porque ya estaba Perdidísima Pero bueno Si a alguien le gusta Estructura de libros No es One Direction O cosas de estas Pues se los recomiendo Sonicas de Narnia Y el Príncipe Caspian Que es la tercera parte De O no La cuarta parte Perdón De la saga de Narnia Y bueno pues Este era uno de los libros Que más tenía ganas de leer Porque Yo vi la película El Príncipe Caspian Y me enamoré De ese señor O sea en serio Me enamoré Por completo A decir verdad Este libro no me ha gustado Tanto como El Leo la bruja Y el armario Ese le disfruté muchísimo más Y este pues Tengo ganas de ver la película Porque Yo creo que me va a gustar Más la película No sé Es que Este libro Lo que más me ha gustado Ha sido el final O sea el inicio Y el final Lo que hay un poco Entre medias No me ha gustado tanto Pero bueno Que tengo ganas De ver la película Porque Quiero ver El Príncipe Caspian Otra vez En serio Y bueno pues Ya con esto Me quedan solo Tres libros Para terminar La saga de Narnia Así que bueno Pues tengo ganas A ver si este 2019 Consigo terminarme Toda la saga de Narnia Porque Ya va saliendo horas Sinceramente Porque me llevo para La saga de Narnia Como me la compré Creo que en 2015 Y hola Estamos en 2019 Así que Sí Piel de letra Por Laura Scannes Este libro O Scannes Si es que lo que se dice así Y bueno Este es uno de los libros Que me han presentado Un amigo Así que bueno pues Lo he estado leyendo Y tal Y la verdad Es que Es como una especie De libro de reflexiones Que hace Laura Que bueno Si no la conozca Pues es una influencer Una youtuber Como lo queráis llamar Instagram Y La verdad es que Sinceramente Tiene las expectativas Muy bajas Con este libro Pensaba que iba a ser No sé Otra vez El típico libro comercial De influencers Este tipo de cosas A ver En mi opinión Creo que sigue siendo Un poco de ese estilo Pero Me ha gustado Lo que he leído Lo que hay dentro De este libro Sinceramente En mi opinión No deja de ser Un libro Comercial De influencers Y tal Pero Al menos Lo que hay dentro Me ha gustado O sea Las reflexiones Que hace la autora Es algo que me ha gustado Sinceramente No me gastaría 14,90 en este libro Pero Pero Las reflexiones Decir que Sigue ha estado Interesantes Y hay algunas Que me han gustado bastante La verdad es que Me ha aficionado un poco A la poesía Y también he leído Contigo Una y otra vez Por César Poetry Y bueno Este libro Fue uno de los Que me regalaron El aburco El con O como se diga La pelice Como lo queráis llamar Y bueno Pues la verdad es que Este libro también Es sumamente precioso Porque bueno Pues tiene ilustraciones A ver si encuentro Ahora alguna Mirad O sea Así La verdad es que Este libro No me ha gustado tanto Como el de Laura Ascanes Sinceramente Lo que Sí que me ha gustado Este libro Es que No es tanto Poesía Sino que Te va contando Como una historia ¿Vale? Es más Que te va contando Una historia Aunque luego A veces Hay como poemas Es que no encuentro Ahora ningún Poema ¿Sabes? Mira A ver Luego aquí Hay como poemitas Y tal Pero en verdad Todo se basa Como un poco En la historia Que te va a ir contando Entonces Eso es algo Que me gusta No que te hable De poemas De amor Y tal Porque a mí Eso sinceramente Me aburre Sino que Me ha gustado Que te va contando La historia En decir verdad Es lo que No me ha gustado Nada O sea No sé por qué No me ha llegado A convencer Aunque la historia Sí que es bonita Pero es que No sé La manera en que Está contada No me ha gustado O sea Me gusta mucho La historia Porque me parece Muy bonita Pero la manera En que En que Está contado No me ha gustado No sé Sinceramente Pero bueno Me alegro leer este Me alegro leer este libro La verdad es que Es precioso la edición Y bueno Pues hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós